Música Perdida la esperanza, perdida la ilusión Mis problemas continúan, si me llevo la solución Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye Nuestros cuerpos que han rendido como una maldición El pasado ha pasado y por ende hay que ver El presente es un fracaso y el futuro no se ve La mentira es la que manda, la que causa sensación La verdad es aburrida, puta frustración Prefiero morir como un cobarde que vivir cobardemente Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye Nuestros cuerpos que han rendido como una maldición Música Entre rojos ando alto, miedo a morir Ya estoy muerto, ya estás muerto Ya estoy muerto, ya estás muerto Ya estoy muerto, ya estás muerto Ya estás muerto, ya estás muerto Cerebros destruidos Gracias por ver el video